40 carrotanques cruzan el país con destino a la Guajira en el extremo norte de Colombia, con el objetivo de abastecer de agua potable a los territorios que durante muchos años han carecido de este líquido vital. Recorrerán más de 3.000 kilómetros para llegar a Río Hacha y desde allí llevar esperanzas y sonrisas por el arribo del pesiado líquido a los municipios y rancherías más apartadas. 10 carrotanques partieron desde la capital de Colombia, 21 desde Medellín y 9 desde el municipio de Yumbo en el Valle del Cauca. De esta manera, el Gobierno del Cambio a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ejército Nacional cumplen la promesa de llevar agua potable a las comunidades y rancherías de la Guajira. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.